Mi amor, mi amor, escuchame lo que te voy a decir. Este tipo es un convicto muy peligroso que pasó mucho tiempo en la cárcel sin ver a una mujer. Vi cómo te besaba el cuello. Si quiere tener sexo, no te resistas. Hacé lo que él te pide. Si se enoja, nos puede matar a los dos. Sé fuerte. Te amo. No, no, no me estaba dando un beso. Me estaba susurrando algo al oído. Me dijo que es gay activo y que le pareciste divino. Dice que tenés un culito hermoso. Me preguntó si teníamos vaselina y le dije que estaba en el baño. Sé fuerte, mi amor. Yo también te amo.